¡Qué pasión! El siguiente video te hará recordar algo bien chidi rijillo, no se necesita discreción. Teniendo tantas referencias a otras cosas, es fácil olvidar que los Simpsons son una serie tan icónica que otras cosas también la referencian. Y en esta ocasión toca recordar una de las más épicas, que de hecho fue bastante especial. Hablando claro de aquella vez que Soul Park, la serie que muy seguramente tus padres te prohibieron ver pero aún así veías escondidas, hizo una de las mejores burlas, referencias y parodias a los Simpsons, haciendo uso de ese viejo meme de que los Simpsons lo han hecho todo. Ahora, sin más relleno cremosito, te presento la mejor referencia de los Simpsons en Soul Park. Para esta ocasión es necesario trasladarse a la sexta temporada de Soul Park, una temporada genial con buenos chistes y situaciones memorables. Y una de ellas sucede en el séptimo episodio llamado tal cual, los Simpsons ya lo han hecho. Y bien, estamos aquí para hablar de los Simpsons, por lo que no hablaré a grandes rasgos de la otra trama del episodio, aquella de la gente de mar, la cual es genial pero por el momento Soul Park no es mi área. Igual si les interesa que hable de ello, déjenmelo en comentarios, me encantará leerlos. Pero dejando eso de lado, vemos que los protagonistas juegan con Twig, lo que deja celoso a Butters, porque los niños no se quieren juntar con él por ser muy aburrido. Eso nos lleva a que el rubio asuma su rol como Dr. Chaos. Para más información, ver el episodio anterior con ese mismo nombre. Con el aluminio puesto, decide buscar venganza no solo con los niños, sino que con toda la ciudad. Acompañado de su secuaz, cuyo nombre no me acuerdo, decide hacer algo maléfico, tapar el sol para que todos vivan como topos en la oscuridad. Todo bien, todo correcto y el que se alegra, hasta que le dicen que los Simpsons ya lo hicieron. Concretamente en el episodio, quien le disparó al señor Burns de la temporada 7. Y como Chaos quiere hacer algo original, tira a la basura ese plan y decide pensar en otra cosa. Y esta broma de que los Simpsons ya lo hicieron, se repite a lo largo del episodio, y de alguna manera no cansa nunca. Varias escenas después, y ya siendo de noche, Dr. Chaos llega con su secuaz, anunciando que acaba de hacer la cosa más mala de todos los tiempos. Se robó la cabeza de la estatua del fundador de South Park. Que original, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no, al ver las noticias, el malo malosillo se entera que a nadie le molesta que se robaran la cabeza. Puesto que hace recordar a cuando Bart Simpson se robó la cabeza de la estatua de Jeremias Springfield. En el episodio, el héroe sin cabeza de la primera temporada. Y cabe decir que South Park se tomó de una forma genial la situación. Se robaron la cabeza del fundador y no fueron tan payasos como en Springfield, donde ya andaban llorando por nada. Incluso se lo tomaron a broma, y aseguraron que sin cabeza se veía mejor. Al ver que el crimen fue tomado de buena manera, Chaos insulta a los Simpsons y se va a pensar en otra cosa. De ahí pasamos a una miniconferencia entre el Dr. Chaos y su secuaz. Donde el intento de villano presenta más planes para causar caos. Que sí, los Simpsons ya lo hicieron. Yéndome en orden y mencionando la referencia en sí, sería. Plan 123. Vender bienes raíces, construir un monoriel y robar el dinero. Simpson lo hizo en March contra el monoriel de la temporada 4. Plan 124. Abrir una página de internet que insulta a todos en el pueblo. Simpson lo hizo, aunque no estoy seguro de a qué episodio se refiere. Lo más fácil es pensar que habla de amenaza informática de la temporada 12. Donde Homero hace algo muy parecido. Plan 129. Ocultar un esqueleto con alas de ángel y engañar a todos. Simpson lo hizo en Lisa la escéptica de la temporada 9. Plan 127. Traer la copa mundial para que un motín destruya todo. En realidad, esto no lo hicieron como tal. Lo más cercano son todas esas veces en las que el público de Springfield peleó por un partido. En sí, por el resultado. Situación que se ha repetido en diversas ocasiones. Plan 125. Poner todas las cervezas de South Park en una agitadora de pintura. Simpson lo hizo en A esto hemos llegado de la temporada 4. Con todos los planes fracasados, Butters decide que lo mejor es renunciar a todo e irse a vivir al circo. Pero los Simpson también lo hicieron en Bart en la feria de la temporada 9. Al día siguiente, Doctor Chaos tiene un plan verdaderamente original. El cual incluso confirmó que los Simpson no lo han hecho. Viendo cada episodio dos veces. Y el plan es tan simple como llenar las cerezas de mayonesa. Y así cuando se las coman, en lugar de ser dulce, será amargo. Un plan no muy brillante, pero en realidad eso no importa. Sin embargo, se enuncia en la tele que esta noche los Simpson harán exactamente eso. Cabe mencionar que esto de las cerezas y mayonesa nunca fue hecho por los Simpson. Podría decirse que solo es una broma de que a la serie se le acabaron las ideas. Pero en sí, esta broma funciona, siendo el último clavo a la cordura de Butters. Puesto que el último plan fallido hace enloquecer al niño. Como si los Simpson siempre estuvieran un paso adelante. Y ahora se viene lo mero bueno. El trauma es tal que ahora Butters ve todo como si se tratara de los Simpson. Todo amarillo, incluso su secuaz, se vuelve un pequeño Bart Simpson con lentes. Y no solo eso. Ahora toda la ciudad de South Park es como Springfield. Con su propio Quickie Mart, la iglesia, un bar de Moe llamado Joe's, la planta nuclear e incluso la tienda de cómics. El niño quiere huir de todo. Va a un autobús donde la conductora es una imitación de Otto. Y la escena termina con la aparición de otros personajes de la serie Simpsonizados. Dejando aún más traumado al niño. Pasamos a la sala de Butters, claramente parecida a la mítica sala de los Simpson. Entonces, en las noticias aparece Kent Brockman. Aunque claro, con unos leves cambios. Además, muestran una imagen del psicólogo de la escuela con un diseño parecido al Sr. Burns. Sobre todo por la forma de la cabeza. Los protagonistas llegan, también en modo Simpson. Y hasta Cartman hace el icónico jaja de Nelson. Y he de decir que se ven muy graciosos los diseños Simpson de los personajes. Primero que nada, por esa expresión siempre sonriente que tienen. Segundo, porque se ven mal hechos pero a propósito. Pareciéndose a esas copias piratas de los Simpson que te encuentras por ahí. Ahora, conectándonos con la historia principal. Los niños compraron gente de mar. Que con cierto fluido corporal del que no sé si pueda hablar. Los han hecho evolucionar y adorar a Cartman. Y ahora, el plan de este es encogerse para poder vivir con ellos. Pero Butters dice la frase que lo ha perseguido durante todo el episodio. Simpson lo hizo. Menciona que la idea de Cartman no es original. Los Simpson lo hicieron en la casita del horror 7 de la temporada 8. Pero a diferencia de él, a nadie le importa. Puesto que a estas alturas, los Simpson lo han hecho todo. Y de hecho, los Simpson tomaron ideas de otras cosas. Y es con ello que Butters se da cuenta de que si los Simpson hicieron algo primero que él. No debe importarle. Por lo que viendo todo normal otra vez. Y aceptando que puede destruir la ciudad con los Simpson de su lado. Damos por terminada la historia del episodio. Pero ahora, viéndolo como un todo. Créanme cuando les digo que mi narración no le hace justicia del todo al episodio. La verdad, me encanta la naturalidad con la cual los personajes aceptan que los Simpson lo hicieron todo. Incluso pareciera que todos en South Park, menos Butters claro, ven la serie con regularidad. Hablan de ella de vez en cuando y se entienden las referencias. Algo que me hubiera gustado que me tocara alguna vez. Puesto que ahora hablo de los Simpson y nadie, absolutamente nadie que conozca, me sabe decir nada más allá de la temporada 10. Por otro lado, un detalle gracioso sobre la producción es que supuestamente el episodio nace porque uno de los creadores llegó con una idea muy genial para un episodio. Pero cuando se lo contó a los demás, le dijeron que los Simpson ya lo habían hecho. Lo que en lugar de agüitarlo, dio pie a este episodio donde la mayor broma fuera que los Simpson ya lo hicieron todo. Peculiarmente, la supuesta idea original era hacer una historia donde Cartman trataría de tapar el sol. Lo que se mantuvo con Butters siendo su primera idea rechazada. En conclusión, si eres fan de los Simpson, este episodio es altamente recomendable. Porque más que solo ser referencias sueltas, que sería lo típico y de hecho, padre de familia lo ha hecho varias veces. En este, es un chiste que mueve a la trama, teniendo un peso importante para el desarrollo de la historia. Y realmente es de destacar ese equilibrio entre una burla y un homenaje. Teniendo bastante aire de crítica, cuestionando la serie, a la vez que diversas alabanzas. Diciendo de alguna forma que los Simpson son muy divertidos. Ya para terminar, supuestamente en respuesta a este episodio, los Simpson incluyeron ese chiste de Bart viendo South Park. Donde se hace una broma de que las voces de los niños son dadas por mujeres estreñidas. Y tras una lluvia de sangre, Bart y Milhouse demuestran ser grandes fans del programa. Lo que incluso termina con Marsh prohibiéndoles ver un programa con tanta violencia. Al final, es gracioso como dos series, que son muy diferentes entre sí, y de cierta forma son competencia una de la otra, existe cierta admiración entre ellas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No es la gran cosa, pero he visto que no muchos hablan de esto. Por lo que no vi nada mal dedicarle su espacio. Por cierto, esta no es la única referencia destacable de los Simpson en South Park. Por ahí, hay otra muy buena que junta al siempre memorable Bart Simpson con el también memorable Eric Cartman. Momento que se merece su propio video. Pero ¿saben? Basta de mi voz. Ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Recordaban este momento? ¿Lo han visto siquiera? ¿Qué otro show recuerdan que ha referenciado a los Simpson? Además, si les gustaría que hablara un poco más de South Park, déjenme temas en comentarios. Los estaré leyendo. Dale like si al menos te detuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosirijillas. Los enlaces están en la descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime perinois. Y ahí nos vientos. Adiós. Adiós.